Dime cómo acercarme a Irak. No, no te vas a acercar a Irak. De ninguna manera, tío. Olvídalo. Nunca sale. ¿Estás seguro de tu respuesta? Espera, espera. La subasta. Estará en la subasta de Queen. ¿Qué tipo de subasta? Privada. O sea, no es una subasta normal. Es solo por invitación. Pues consígueme una. ¿Quién te crees que soy? Vale, vale. Seguiré en contacto. Prepárate. ¿Cómo ha ido? ¿Puedes entrar ya al edificio de Irak? Sí. Cuento con Bedbag, que espera mi llamada. Vamos a hablar de la tarjeta de acceso que llevaba Irak. Es la llave a su habitación. Es una etiqueta RFID. Podemos clonarla, pero tienes que estar muy cerca. Bedbag dice que Irak va a una subasta. Allí lo haré. La subasta, sí. ¿Te acuerdas del maletín que tenía Irak? ¿Cómo olvidarlo? ¿Le aplastó la cabeza a uno con él? Sí. Dijo que dentro tenía la lista de invitados. Ya puedes darme las gracias porque he estado siguiendo ese maletín. Ahora voy a ver. Muy aguda con eso. Si conseguimos ese maletín, ¿podrías buscar un nombre entre los invitados? Uno que pueda usar. Justo lo que estaba pensando. Te envío a la ubicación del maletín. Por primera vez, Chicago ganó la votación de la ciudad más tecnológica de América. Debo andar con cuidado. Si de algo estoy seguro es de que Damien prepara algo. Tiene otros planes. Vale. Ahora necesito ese maletín. El jefe quiere que te explique lo importante que es esto. No llevas solo un maletín de nombres e invitaciones. Llevas el futuro de nuestro negocio. Verificaciones. Verificaciones y antecedentes. Indiscrecciones, tendencias. Todo lo que Queen necesita para fidelizar a sus invitados. ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín como si fuera de oro macizo. ¿Ves el maletín? Sí, se mueve. Espera. No me lo puedo creer. ¿Qué? La gente de Queen lleva algún rollo de viejos gángsteres. ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno. ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios. Intentan confundir al software de detección. Interesante. ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es un... ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No quiero morir! ¿Es el caramelo? Creo que se lo haces por ti. El jefe quiere que te explique lo importante que es esto. No llevas solo un maletín de nombres e invitaciones. Llevas el futuro de nuestro negocio. Verificaciones de antecedentes, indiscrecciones, tendencias... Todo lo que Queen necesita para fidelizar a sus invitados. ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín como si fuera de oro macizo. ¿Ves el maletín? Sí, se mueve. Espera. No me lo puedo creer. ¿Qué? La gente de Queen lleva algún rollo de viejos gángsteres. ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno. ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios. Confundirá el software de detección. Interesante. ¿Qué lleva ahí? ¿Un arma? No, no, por favor. No, no, por favor. Tienen el maletín en un barco por el río. Tengo aquí una moto. Voy a seguirlo. A lo mejor puedo ver a dónde van. Dame un segundo. ¿Qué tenemos cerca? Yo diría que va a ser un viaje corto. Un paquete para otra recogida. Vale. No. Espera. Hay un puerto antiguo. Lo compró la Kikwina en 1967. Tiene que ser eso. Dice que ha estado cerrado al público desde los 80. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, por favor! ¡Vamos! 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 Envío la lista de invitados del maletín. Sea lo que sea esa subasta, el club no se arriesgará. Habrá mucha seguridad. Vale, pues hay que buscar una identidad adecuada. No un habitual. Alguien de fuera del país. Un tipo a quien no reconozcan. Vale. A ver... ¿Puedes hacerte pasar por el señor Pang? Me parece que no. ¿Algún europeo? Nicolás Crispin. Treinta y dos años. Americano expatriado. Lleva doce años sin volver. Ese es el bueno. ¡Oh, Dios mío! Ponen sus preferencias. Este hombre es un enfermo. Y está forrado. ¿Lo echarán de menos? ¿Que si lo echarán de menos? Clara. Si asumo su identidad, no puedo tenerlo por ahí suelto o me pillarán. No puedo dejarlo con vida. Supongo que no. Mi hermana ha desaparecido, Clara. Voy a recuperarla. Escucha, si esto es demasiado, puedes dejarlo. Lo entenderé. No, está bien. Nadie va a echar de menos a este cerdo. Buena elección. Se supone que va a recoger su coche en un concesionario. De acuerdo. Lo veré allí. Hola, soy Aiden, el tío de Jax. Quería asegurarme de que todo iba bien por ahí. Primero quiero saber si va todo bien con Nikki. No sabemos nada de ella. Sigue con sus asuntos. Solo necesita más tiempo. Bueno, Jaxon la echa muchísimo de menos. Por lo menos debería llamarle. Se nota que está inquieto. Aquí no está a gusto. Lo entiendo. Y se lo haré saber. Si tienes cualquier problema con Jax, lo que sea, si sale o cualquier cosa, llámame de inmediato. Eso haré. Y usted cuide bien de su hermana. Sí. Claro.